Allí a Ancón contamos con dos áreas reservadas. La primera es la zona reservada de Ancón que comprende la bahía y la segunda es la Reserva Nacional de Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Estas dos reservas naturales se han visto afectadas en cuanto a la flor y fauna que contienen. En las visitas que hemos realizado el día martes y el día de hoy hemos podido constatar que existen aves que están flotando sobre las grandes manchas de petróleo que existen ya en aguas abiertas. Por otro lado, los pescadores nos han comentado, incluso tienen videos de nutrias marinas que salen del mar totalmente manchadas de petróleo, algunos pingüinos que han podido encontrar en otras zonas de difícil acceso. Tenemos conocimiento de que el CERFOR está articulando esfuerzos para poder ayudar a esta fauna silvestre. Sin embargo, nosotros hemos podido constatar que el daño es bastante grave. Incluso también estas zonas de pesca se han visto totalmente afectadas y los pescadores artesanales no van a poder realizar sus actividades cotidianas como habitualmente la han estado realizando durante muchos años. Como Conciencia Marina venimos trabajando ya desde el año 2017 con los pescadores artesanales de Ancón en un proyecto orientado a la conservación de la bahía. Se busca evitar el derramamiento y el vertimiento de los residuos oleosos procedentes de la pesca artesanal. En estos casi 3 y 4 años de ejecución del proyecto hemos logrado disponer correctamente de 4.000 litros de aceite, asimismo disponer correctamente de los filtros usados, bolsas plásticas, trapos, entre otros residuos afines. Es un proyecto en que los pescadores han participado de manera activa, ellos son conscientes de que tienen que preservar y cuidar su zona de trabajo y nos parece indignante de que en todos estos años que se ha trabajado en conjunto con los pescadores y se ha logrado disponer correctamente de estos residuos oleosos, una empresa transnacional contamine el área de trabajo de esta manera. Nosotros alzamos nuestra voz de protesta y acompañamos a los pescadores de Ancón para exigir la justicia que merece este hecho que es un atentado contra la ecología y contra las familias de Ancón que dependen de estas actividades económicas que se realizan en la zona.